Trae su monitor y en este momento le estamos adicionando paquetes muy interesantes. Te estamos dando ahorita paquetes con valor de más de 3 mil pesos. ¿Cuáles son? Primero, estamos trabajando con un programa que nos enseña a leer. Ahorita te lo enseño, la verdad es que vale la pena. Una enciclopedia, esto equivale a más de 20 tomos. El Supermente, la verdad es que está muy bueno. El Supermente, que es un juego para niños de 9 años en adelante. Y el programa de dictado, ¿te acuerdas? Sí, el vía voz, ¿no? Con el vía voz. Ok, para no tener que escribir y usar el teclado que sonarán le dictas, ¿no? Efectivamente. Está buenísimo. Todo esto normalmente nos está costando 11 mil 500 pesos más impuesto. Ahorita la computadora, que es totalmente multimedia, viene con mucho disco duro, mucha memoria. Los programas nos están costando en este momento 6 mil 999 pesos más impuesto. Con ustedes, 6 mil 999 pesos. Efectivamente. Los programas que nos dijiste, la computadora, el vía voice, todo este rollo, 6 mil 999, más impuestos. Sí. Pero veo una impresora ahí. Esta impresora se la vamos a dar a las primeras 500 personas. Pero sí les recomendaríamos a nuestros amigos que se apuraran, porque nada más tenemos 500 impresoras y esto está repartido en toda la República. A ver, entonces, ayúdame y enséñame a usar este paquete que se ve buenísimo. Enseñar a leer, es para chavitos, yo creo, ¿no? Efectivamente. No, pues no nada más para chavitos. En un momento dado, tú puedes, si tú lees muy, muy, este... A ver, déjame pasar. Despacio. Perdón. Vas atrás. En este caso, nosotros... Ahí está. Exacto. Mira, ahorita, luego nosotros leemos muy, muy lento. Entonces, fíjate. Pepe, abono, leche, lápiz, parol, trasto, abuelo, pedazo, madera. Nos va a sacar todas las letras. Y en ese caso, cuando termine, nos va a decir, nos va a hacer una pregunta. Esta pregunta, ahí nos está preguntando. Estaba la palabra o grupo de palabras siguiente entre las de la lista que acabas de leer. Palabra, ladera. Estaba o no estaba? No estaba. No estaba. Correcto. ¡Pues está correcta! En ese caso, así, de esa manera, nosotros vamos muy, muy bien. Y ve el otro programa. Sí, la verdad es que vale la pena. En este caso tenemos un video, un video de Juan Pablo II, que ya viene en otro de los programas. Entonces, vale la pena en este momento la computadora con los programas, todo por 6,999 pesos más impuesto. Y si en un momento dado no tenemos el dinero completo, podemos solicitar nuestro crédito. Por supuesto. Pequeño enganche. Hay facilidades de crédito en CompuPrice, cuesta 6,999 pesos más impuesto. A las primeras 500 personas que lo adquieran, se les da esta impresora de obsequio, así es. Sí, efectivamente. Este paquete que vimos para leer, pues está divertido, es para toda la familia, para decirles despacito, para los chavitos que están empezando a leer. Y la enciclopedia que siempre es buena porque te evitas el tener que ir a las hemerotecas, a las bibliotecas, nada más metes ahí, te metes a la computadora. 20 tomos. Bien tranquilo y encuentras todo. 6,999 pesos más impuesto, 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito o pagos quincenales de 245 pesos. Todo más impuesto. Ya no hay excusa para no tener computadora en casa y agilizar la vida, que está muy difícil alquilar su computadora en CompuPrice, que es la mejor opción. Muchísimas gracias. ¿Te gusta Tintán? ¿Te gustan las películas de Tintán? Claro que sí. ¿Cuál es la que más te gustaba? Sin vale el mareado. Exacto. Ese es mi favorito también. Bueno, pues tenemos un especial hoy porque se cumplen 29 años de la muerte de Tintán. Tenemos entrevistas exclusivas y lo preparé para ustedes, así es que si están de acuerdo, pues vamos a ver. Gracias.